¡Epa! Bienvenido una vez más a la Buya Radio Show. Señores, gracias, gracias por estar de nuevo en sintonía con todos nosotros, un día más de lo que es la Buya Radio. Así que tenemos a nuestra derecha, Santiago Vera, señores. ¡Aplauso! ¡Epa! Marisa Esteves, ¡Aplauso! Bueno, señores, recordarles que si no se ha suscrito a este canal, es el momento de que lo haga, Chelo Show TV, active la campanita, comparta y comente el contenido de todo lo que nos puede hacer. Muy bueno, por cierto, el contenido que tenemos aquí. Claro, claro que sí. Como siempre. Siempre. Muchachos, ustedes saben lo que está sucediendo, en Santo Domingo sigue la telenovela. Ajá. Y es que esa telenovela no tiene fin. No, no. Esa telenovela no tiene fin. La telenovela, como dirían los narradores, presentamos la telenovela Tekashi, actores principales Tekashi, Yarlín. Señores, pero ¿y hasta cuándo que nos van a dar? ¿Hasta cuándo que nos van a dar Tekashi y Yarlín? Porque el año pasado fue entero. Oye, el título de la novela Tekashi y Yarlín, amor por siempre. Y como dirían los narradores de 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 la telenovela, Calimán, Kazán el cazador, secreto de amor y toda esa cosa. Sean señores, todos bienvenidos a una edición más de su radionovela, telenovela. Tekashi y Yarlín. Tekashi y Yarlín. Oye, me gustó, me gustó esa, me gustó, me gustó. Mira, señores, todo, todo se ha originado, la verdad que, la verdad que esa parejita. Ha dado mucho de qué hablar. Ha dado mucho de qué hablar. Sí. Todo se ha originado, señores, porque supuestamente, ustedes saben, Yarlín vino para el país. Otra vez. No, pero ella está aquí. Oh. Ella vino para el país, entonces, resulta, señores, que Yarlín fue a la casa y votó a la mamá de la casa. Ajá. Sí, votó. A la mamá, a la madre que es la que le cuida a su hija. Sí, la 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 votó pa afuera, la 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 votó, se llevó a a la niña. Ni modo que la metiera pa dentro. La sacó del mojío. Es pa fuera que va. Entonces, oye lo que pasa. Supuestamente, eh, dicen que Tekashi le había como dado golpe a Yarlín. Ah. Y a la mamá. A lo que la mamá le puso una querella, ¿Verdad? Ajá. En el Ministerio Público. Sí. Y entonces, el hombre verdaderamente cuando llegó aquí al país, que le dijeron, oye, tú tienes una, tú tienes una demanda, una vaina puesta ahí que te la puso Wanda la la mamá. Oh, Tekashi no sabía que tenía esa demanda puesta. No, no sabía. ¿Qué pasa? Que dijo, ¿Cómo? Él coge para allá. Él cogió para allá y cuando le dijeron, sí, pum, ahí le echaron el guante. Y el hombre está. ¡Pum, callado! El hombre está, el hombre está amarrado. Entonces, él no sabía que Wanda le había puesto esa demanda. Cuando lo supo, coge para allá. Claro. Es que ese niño le falta de aquí. Ahora, el caso se le, el caso se le está complicando porque como ustedes sabrán, él tiene un caso pendiente en la vega, que fue cuando le dio golpe a los a los productores. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate tú ahora que aparte de este caso le están sumando este otro. Se le suma otro condimento. Ahí, ahí, acércate más a Santiago al micrófono. José, mira, yo quiero decirle a la gente en lo que es lo sociológicamente hablando, psicológicamente hablando, y ya estos son temas que aunque nosotros esto es un show, pero tenemos que enfocar esto de una manera ya que sea productiva para todos esos jóvenes que creen que siguen a esos influencers y creen que están siguiendo a gente que están contribuyendo a la sociedad. Miren, sociología es todo el que hacer de nosotros los seres humanos hacia afuera. Psicología es lo como usted se siente emocional, contento, triste, alegre. Eso es lo que tiene que ver psicológicamente su estado emocional, sociológicamente, como usted se comporta hacia lo demás. Es que tenemos que meterle a esto, que esto es un show, pero también tenemos que meterle a tratar, porque esto lo ve mucha gente. Claro. Y es que esos influencers, eso ahora, todo eso ídolo con pie de barro, que en vez de hacerle favor a la sociedad a lo que le están haciendo de daño. Un daño. Claro. Y yo le insto a todos esos muchachos que nos ven, señores, porque una gente tenga muchos tatuajes, tenga muchas cosas, muchas qué sé yo qué, y muchas controversias. Esas son vidas disfuncionales. Esa gente no son felices. No. Mire, ese tecachi puede tener 500 mil millones de dólares en el banco y no es feliz. No, no, no. Mire, la mejor felicidad cuando usted se siente bien con su mamá, con sus hermanos, con su entorno, con su pareja, esa es la mejor felicidad. No vamos a dejarnos llevar, señores. Tú ves porque yo no soy tan farándolo, José. Estos son, para mí, a los muchachos los siguen, porque eso es cosa ni qué, qué sé yo qué. Tú sabes lo que se llama algo disfuncional. La sociedad. No, no. Di quiere decir do. Disfuncional quiere decir que están en do vertiente. Tú ves que a veces ellos hacen cosas para hacer de que que son buenos. Y eso pasa con a los foques, que viene de una manera, de una familia de esas disfuncional, no se crió con el papá, se crió con una mamá. A veces hay mujeres que tienen hasta seis, siete muchachos. Sí. De cada gallo un pollo. Sí, pero así es que a ustedes les gusta. Pero no debían un poco del tema, señores. Así es que a ustedes les gustan, porque yo, hombre, una mujer que tenga tres muchachos, de tres hombres diferentes, o cuatro muchachos, no, así no. De cada gallo un pollo. No, de cada gallo un pollo. Bueno, pues contándole el caso, resulta que andaban diciendo que supuestamente Tecashi le había pagado la cirugía a Wanda, la mamá de de Yailin. Pero resulta que todo era mentira. Oh, Dios. Entonces, ella, ella entonces dijo que ella sí, ella pagó eso, supuestamente fue con una, con promociones, porque mira cómo es, ella tiene su Instagram y recibe su dinero, o sea que aquí, aquí todo el mundo está sacando provecho de 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 de. Pero una pregunta, una pregunta, Wanda, la madre de Yailin, no tiene ninguna necesidad de estarse haciendo una cirugía con promociones, porque ella tiene una hija que está ganando dinero como, pues rumba y entonces. ¿Quién te dijo a ti? Tú ves esos doscientos millones que Tecashi le, eso era una pantalla. Pero eso es embuste. Pero señores, no. Óyeme. Con una cartera de la que Yailin tiene, se hace Wanda veinti o veinte cirugías. Óyeme, es que ese dinero yo creo que ni de Tecashi. Oh, nada más la cartera, nada más la cartera. Mira, 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 es una pantalla. Oh. Ustedes se recuerdan cuando Tecashi fue a la a al hospital y ahí en la en la camilla le 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 dio a a Yailin doscientos mil dólares y se lo tiró ahí. ¿Tú te crees que eso es verdad? Mira. Mira. Si a esa muchacha le habían dado ese dinero. Mira, esos tigres van. Pero y el role. Óyeme, esos tigres van y lo esperan. José. El role de trescientos mil pesos, dólar. Eso lo veo yo, pero tú vas y compras role allí en dos pesos ahí a Chinatown y vas y se los muestres a ustedes que no saben de nada. Y se lo ponen en la cámara y tú ves que de verdad. Escúchame esto. El loco ese que fue abierta, gracias. Ay. ¿Qué tú quieres? Un apartamento. Ay, muchachos, esta vida. Una CB. Unos ciento mil dólares que tienes. A lo mismo, a lo mismo. Oye, él fue el que hizo eso ahí, pero lo hubiera hecho en estos campos aburrido. Mira, y ese tipo no sale de ahí. Pero espérate. Recán a palo. De verdad que sí. Espérate, espérate. Díselo. Un apartamento. Ay. Santiago. No sea malo. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. No sea malo, Santiago. Te voy a decir algo. Dime. Mira, Santiago Mantía, a mí no me simpatiza, porque es otro loco viejo que es, que es que ha puesto esta juventud, aquí ha puesto una mierda. Sí. Pero supo capitalizar a eso, le dieron unos chelitos a la muchacha ahí, y le van a reunir unos chelitos más. Oh, ¿sí? Sí. ¿Para el apartamento? Sí. Le dieron cinco mil dólares. Santiago Mantía en la plataforma de él le dio cinco mil dólares. Bueno, tú sabes qué pasa, como eso se hizo viral, ya la chamaquita, eh, si ella es inteligente, de ahí ella saca su plataforma y sus cosas y comienza a vivir, porque, eh, 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 hay que ver, es como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Si ella le saca provecho a eso, ella, ella, ella se, ella se acomoda, de verdad. A todo hay que capitalizarlo, todo hay que capitalizarlo. Pero entonces, mi pregunta, eh, volviendo al tema de Tekashi. Ajá. Entonces, Tekashi va y se presenta ya a la fiscalía, aquí estoy yo. Ya le hicieron, yo quiero ver esto, y le hicieron entonces, ya, 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 ya. Entonces, ahora le van a bajar un par de millones más. No, porque, eh, la verdad que hay gente, señores, que yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza. Eh, eso que él dice que le que le dio golpe a a a a Wanda. A Wanda y a jardín en frente de una de una muchacha que ya fue que ya estaba en el show del único porán y ella dijo yo vi cuando delante de mí le dio dinero le dio golpe pero hay prueba de eso bueno yo yo no sea con dinero ahorita viene y compra ahorita bien ahorita viene se resuelve eso y sale la yailín le da pal de remeniones en la encima de él y ya eso se olvidó señor esto es un relajo esta pareja lo que tiene es un relajo lograr y yo le exhorto a las personas a las madres que tienen niñas señores no pueden dejar ver a la niña en las redes sociales porque ella venga yailín haciendo lo que está haciendo y todas estas influencias ganando de que millones 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 no van a querer estudiar las niñas de ahora lo grande es lo grande es que ya el link se fue a favor de tecashi cuando votó la mamá la votó de pero ella se fue a favor de tecashi pero quién sabe eso no se sabe señores lo que es lo que te quiero decir mira esta gente puede ganar y señores y le voy a decir algo lo que ustedes vean en redes sociales y se lo dice una gente yo como mercadólogo que soy y licenciado en comunicación pero que te interrumpa santiago si es un teatro que están montando le está quedando bien no todos todos los teatros que yo monta le quedan bien si es un teatro si es un teatro que están haciendo porque quién sabe si se están poniendo de acuerdo vamos a hacer esto para sonar porque yo no entiendo óyeme el año pasado duraron casi seis meses sonando y ya comenzó enero y esta gente esta gente nos separa sí pero pero yo te voy a decir algo yo pienso que si es así que tecashi le dio a la madre de ya y ya y no se puede ir a favor de tecashi porque wanda era que le cuide esa niña ella cuando ella duró todo ese tiempo allá en miami con quiera que estaba cayetana con su mamá cayetana con su mamá la niña catalella 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 es una orquídea hermosa catalella catalella ok ok entonces la persona que está cuidando a catalella esa niña quién es wanda si wanda necesita una cirugía quien la paga la tiene que pagar jailín no te cache mire compañera le voy a decir algo ajá usted ve lo que pasó con wonder frank era la mamá de la muchachita la que estaba la que estaba en el medio de ese triángulo era un triángulo de la muchachita era la que estaba en el meneo quién sabe si esto está pasando igual o sea que el tipo el pelotero estaba con la mamá y la hija eso era un triángulo pero eso se cantaba el tema y bueno que está la hija y bueno que está la mamá y bueno que está la mamá y en realidad la mamá me da la vida mi hija me da comida no al contrario la hija me da la vida la mamá para la comida era así exacto si la hija me da la vida la mamá me da comida eso es un triángulo que había ahí pero es que la madre de esa niña lo que tiene son 27 años es joven yo lo único que sé yo lo único que sé y con un cuerpazo yo lo único que sé es que en el país de nosotros el que tiene dinero hace y deshace que tiene dos pesos allá hay un rey ahora si es un infeliz olvídate ahora para usted hoy en día ser un mujer o usted lo que necesita es mi yuyu no me quito me pongo me quito usted no tiene esa fortuna tan grande es decir que la dignidad vale más claro y el decoro claro esa cosa toda esa parafernalia yo llamo eso parafernalia jose claro claro que sí señores recordarle que si no se ha suscrito a este canal chelo show tv es el momento de que lo haga active la campanita comparta para que le lleguen todos los contenidos también los invito a que no se pierdan a través de chelo show tv los comentarios con santiago vera ese señor que está ahí ese caballero que acabamos que acabamos de grabar el programa de él en el otro se porque este estudio mucha gente cree pero que este estudio tiene cuatro estudios claro claro que sí así que esos comentarios con ustedes quieran escuchar un periodista que sabe difundir la noticia y desglosarla ese caballero que está ahí santiago vera bueno yo le exhorto a todas las chicas que no escriban para ver que ustedes opinan estuvo bien que ya el in sacara a su madre de la casa sí o no bueno yo voy a dar mi opinión desde aquí pero muy mal el nombre suyo cuál es de los paraí que usted habla muy bien que explica muy bien el nombre suyo otra vez marisa marisa pero usted no tiene un nombre artístico también la baby tv la doctora nancy jiménez la doctora del pueblo señores este 19 de mayo vamos a votar todos por la diputada y ultramar la doctora nancy jiménez en la casilla 4 del para allá vamos a votar por a votar a votar por nancy a votar todas las mujeres de aquí con nancy señores recuerden que si a usted se le daña la transmisión solamente hay un lugar Simón 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 el de la transmisión cuando tenga problemas con su transmisión vente corriendo donde es Simón 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 el sirineo de la transmisión en Parc Avenue bueno señores el 44 67 Parc Avenue ahí está Simón transmisión señores y si usted quiere tener un servicio de cámara de primera calidad de cámara de seguridad solamente tiene que llamar a Miguel Pisi ese muchacho le instala cámara industriales comerciales residenciales residenciales de todo tipo y usted de donde quiera que usted esté de en su celular usted lo ve usted ve lo que está pasando en su negocio usted ve lo que está pasando en cualquier país que usted esté así que Miguel Pisi así que Miguel Pisi llámelo que ahí están los teléfonos mírenlo ahí usted va a llamar a esos números que están ahí miren los teléfonos ahí en la pantalla mirenlo ahí en la pantalla lo pueden llamar y decirle que ustedes escucharon el comercial en la Buya Radio Show bueno señores solamente me resta decirle que este año y usted José ya puso su cámara claro claro Miguel Pisi Miguel Pisi y usted Coyote bueno estoy mirando el presupuesto que me hizo Miguel ok está bueno y yo pienso poner cámara hasta que el baño en mi casa bueno señores con esos especiales de Miguel cualquiera pone cámara donde quiera hasta en el baño hasta en el baño dice el Coyote señores que Dios me lo bendiga y llévatelo JUAGUI si te gustó el video suscríbete y dale like si no te gustó ayúdame ahí suscríbete no se...